Bueno, amigos, si quieren conocer mi nombre, me llamo Ismael Romero Sebastánchez, hijo del maestro Miguel Ocebano. Presento pues esto, medicina, árbol, tradicional de nuestro ancestro, curaba muchos años, milanarias. Este árbol es para hacer, para dietar, para ser médico, médico huesero, para saber muchos conocimientos en esta. Este árbol se llama Zapote Renaco y esta nos enseña para ser doctor, huesero, como, como, puedo decir, probador, ¿no? Y también muchas cosas, experiencias nos enseña. Hay diferentes árboles para ser maestros, como carburador, Zapote Renaco, Renaco, Boa Renaco. Hay diferentes, Chirisanango, o muchas plantas, ¿no? Yo aprendí de mis tíos, de mis papás y otros maestros más. Tenemos bastante experiencia, estoy yendo, trabajando como, 25 años de experiencia trabajando en medicina, ayahuasca, y curar, preparar las medicinas tradicionales, ¿no? Para curar todo tipo de enfermedad, cáncer, diabetes, todo, clase, ¿no? Y eso nosotros tomamos. Acá, nosotros casi no utilizamos antibióticos, patias, ¿no? Acá hay en la selva. Esta selva, selva muy virgen, ¿no? No hay, no hay, no hay otras cosas. Acá hay animales, muchas cosas, ¿no? Algunos amigos que quieren venir a visitar este centro o este lugar, bienvenido, ¿no? Perú en la selva. Nosotros, yo nació, creció en Pauyán. Nacido. Bienvenidos a los amigos que quieren conocer de la medicina o quieren tomar hoy y estar, bienvenidos, hermanos o amigos, ¿no? Diferentes amistades.